La ultra alta definición es un cambio sustancial en la experiencia televisiva. Va más allá del cambio que supuso pasar de la definición estándar a la alta definición porque por la muy amplia resolución, por la nitidez de la imagen, por la capacidad de reproducción de los colores proporciona una experiencia mucho más inmersiva. En Ispasat estamos convencidos de que la ultra alta definición, el 4K, es el futuro y por eso hemos decidido lanzar un canal que esté disponible en permanencia para toda la industria, Ispasat 4K, de forma que todos los actores de la industria puedan probar, testear, hacer demos, jugar con ellos y de esa forma, entre todos, contribuir a la adopción de esa tecnología lo antes posible, de forma también que los consumidores puedan tener sus beneficios cuanto antes. Para según qué tipos de programas, tipos documentales, la producción en 4K es agradable, útil y aporta cosas para luego emitir en alta definición. Por tanto, ahí nace o sale, se abre una pequeña puerta para algún tipo de programas, insisto, de tipo documental, que realmente la producción la hagamos en 4K porque luego al pasar a alta definición para emitir, tenemos mucha más capacidad de ajustar colores, de dejarlo más bonito y si hay algún problema de encuadre, poderlo arreglar. Sí, hay que esperar un poco, hay que cambiar de televisor, es un televisor nuevo y ahí hay que ver cómo están empezando ahora los primeros y hay que ver esta fase de implantación, cómo será. Lo que yo veo es de que da la impresión de que tiene mucho recorrido, por eso que comentaba de que todo lo producido en 4K es aprovechable para alta definición, es aprovechable para normal, en el sentido de que puede mejorarse incluso la producción. Sí, sí, la verdad es que la tecnología 4K es realmente un paso más en la evolución de la televisión digital y Avertis ha participado, por un lado, en la coproducción del contenido y por otro lado somos responsables del uplink o de la subida a satélite del contenido. Es decir, desde nuestras instalaciones en Arganda nosotros generamos ahí la señal que se sube al satélite para que luego se distribuya a todos los puntos de radiación. El primer paso para que esta tecnología triunfe, está claro, es que la tecnología esta es muy evidente que una televisión se ve mucho mejor cuando es 4K que cuando es una televisión en SD o en HD. Con lo cual, esto hace que los espectadores vean un valor realmente en los contenidos visualizados en esta tecnología. De aquí a que esto se pulverice, es necesario que a nivel comercial los televisores lo incluyan, a nivel de producción, las producciones haya contenidos disponibles y luego a nivel de transmisión haya espectro o ancho de banda o capacidad sea satelital o sea de difusión terrestre disponible para estas emisiones.